¡Como me duele el alma! ¡La madre que me duele! 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 ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Al mirar tus lindos ojos, al mirar tus lindas formas, yo me digo... ¡Ay, qué vera! ¡Bien! Y al saber que no me quieres, al mirar tus lindas, yo me digo... ¡Ay, chabela! Cuando paso por mi mano, me bajo tu ventana, te chulito. ¡Ay, ay! ¡Chabela! ¡Ay, hombre! Hasta después sale tu hermano y tu mamá y tu papá y me dicen... ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela, chabela, chabela! Y en mis días y en mis noches y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo y te digo... ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela! ¡Ay, chabela! ¡No, por favor, no, por favor! A la feria de San Marcos, de mérito a Aguascalientes, van llegando a los valientes con su gallo copetón. Y lo traen bajo del brazo al sonar de la partida, va a jugarse hasta la vida con la fe de Onés Polón. Linda la pelea de gallos, con su público bravero, con sus chorros de dinero y los gritos del gritón. Reduzándonos el gusto, no se sienten ni las horas, con mi vida hay cantadoras que son puro corazón. ¡Ay, fiesta bonito! Dios, al alma grita con todas sus fuerzas. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primón! Ya comienza la pelea, las apuestas ya casadas, las navajas amarradas, estrellando bajo el sol. Cuando sueltan a los gallos temblorosos de coraje, no hay ninguno que se raje para darse un agarrón. ¡Ay, fiesta bonita! Que hasta el alma grita con todas sus fuerzas. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! ¡Que su feria es un primón! ¡Muchas gracias! Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gane el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió con unas monedas, yo quiero volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima, y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. Eso! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! I feel that I still need your love after all that I've done Me oh It's a girl Although she's your stuff to the night At sixes Oh Necesito No Mi alma está contigo Mi vida entera Te la dedico Mas no te alejes Te necesitas Wow Wow, wow, wow Te la dedico 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 Te la dedico